Las personas afectadas por las pasadas inundaciones precisamente podrían ser elegibles para recibir ayuda federal después de las tormentas del mes pasado. El presidente Joe Biden ha declarado las inundaciones un desastre natural devastador y eso significa que el dinero ya viene en camino. La declaratoria del gobierno busca apoyar a los afectados de las históricas tormentas e inundaciones aquí en nuestra región. El congresista Juan Vargas, quien abogó por esta ayuda, dijo que tomó tiempo para asegurarse de que San Diego superara los 12 millones de dólares en daños para calificar a esta ayuda federal. Usted tiene que aplicar y cuando usted aplica va a durar como 7 o 10 días para decidir si realmente usted va a recibir dinero o ayuda. El dinero es para darle lugar donde vivir, para reemplazar algunas de las cosas que perdió o también para arreglar su casa. Si usted está rentando, también tienen ayuda para usted. El congresista señala que la solicitud la tiene que llenar accesando la página de internet de FEMA, que es donde provienen los fondos. Y dice también que no se preocupe si ya ha solicitado otro tipo de ayuda. Él exhorta a todas las personas afectadas por estas históricas inundaciones a solicitar este apoyo. Si usted aplica y le dan dinero, eso no va a influenciar nada más. Es decir, solamente esta ayuda, que es muy necesaria, no va a influenciar si usted tiene otra ayuda federal. Está bien, esa ayuda no va a estar implicada. Solamente esta ayuda es para usted porque usted estuvo dañada durante este tiempo tan grave, esta tormenta tan grande. También se le preguntó al congresista Juan Vargas si había más fondos federales para mejorar la infraestructura. Y dijo que si hay dinero disponible para fortalecer el sistema, pero tiene que ir de la mano con dinero local. Vargas además de exhortar a los afectados a solicitar esta ayuda, pues urge a las personas a invertir en un seguro que lo proteja a usted y a su familia, pues de otro desastre natural. Y para entender cómo y qué asistencia brindará FEMA a las víctimas de inundaciones aquí en San Diego, visite nuestra página de internet, telemundo20.com, pues ahí encontrará una explicación, un artículo que le explica paso a paso esos detalles.